Un combate adelante ¿Yuna? ¿Eres tú? Llegaste ¿Qué pasó aquí? ¿Itaka? Se oculta con el resto de Komatsu Los mongoles vinieron hace unos días Tomaron prisioneros Y mataron a los que se oponían Y ahora vuelven a terminar el trabajo Estos eran reclutas La fuerza principal debe estar cerca Entonces vamos Ahora Podemos defender este lugar ¿Qué? Necesitamos la forja de Komatsu Y a su pueblo Puedes irte Si eso quieres No Me harté de huir Vamos con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video